Hola tías, en este vídeo os voy a contar 10 cosas que solamente podéis hacer en Orlando Bueno tías, antes de empezar contaros que este vídeo forma parte de la dinámica del concucho del canal amigo La maleta de Feri Lau, super amigas mías, están haciendo un concucho en su canal que están regalando un montón de cosas que se han traído de Japón Así que id corriendo a su canal que os lo dejo por aquí o por aquí y así sabéis como participar en el asunto Y vámonos ya con las 10 cosas que solamente podéis hacer en Orlando Pues primera cosa, visitar 11 países de 3 continentes distintos en una sola tarde ¿Y dónde podéis hacer esto tías? En Epcot, uno de los parques de Walt Disney World Donde podéis visitar México, Noruega, China, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos, Marruecos, Francia, Reino Unido y Canadá Y todo eso lo podéis ver en una tarde La segunda cosa tías, beber cerveza de mantequilla Sí, la cerveza que se bebe Harry Potter en sus películas os la podéis beber allí en Universal Resort en Orlando Tanto en la parte de Universal Studios como en la parte de Islands of Adventure En cualquier sitio del universo Harry Potter, de The Wizarding World of Harry Potter Os podéis tomar una cerveza con mantequilla En exclusiva, eh, para todas vosotras A ver qué tal está esto No me gusta mucho La tercera cosa tías, tener la sensación de que sois lanzadas al espacio exterior Y es que una de las atracciones de Epcot, Mission Space Fue diseñada por ingenieros de la NASA para crear en el ser humano la sensación de que es lanzado al espacio Porque en realidad no somos lanzadas al espacio, pero lo parece Así que si queréis experimentar esa sensación tenéis que hacer la atracción siempre por la versión naranja Que es la complicada que os va a dar la sensación de lo mismo que sufre un astronauta cuando son lanzadas al espacio La cuarta cosa tías, navegar por Jurassic Park Y eso lo podéis hacer en Islands of Adventure Uno de los parques de Universal Resort en Orlando ¿Y qué hacéis? Pues navegáis literal por Jurassic Park Se os abren las puertas, veis a los dinosaurios Y más cosas que no voy a contar para no haceros un spoiler de la atracción Cosa número 5 que podéis hacer en Orlando tías, volar a lomos de un Banshee Y algunas se preguntarán ¿Y qué es esto de un Banshee? Pues un Banshee son los dragoncitos que vuelan por Avatar Que yo tampoco sé lo que son muy bien porque no he visto Avatar Pero he volado a lomos de un Banshee en la atracción Flyer of Passage de Avatar Que se encuentra en Disney's Animal Kingdom Que ya sabéis lo que os digo siempre tías, por mucha cola que haya en esta atracción Merece la pena hacerla, así que por favor Si no tenéis Fastpass y tenéis 4 horas de cola Esperadla porque merece la pena tías Otra cosa que podéis hacer en Orlando Comprar varitas mágicas de Harry Potter Pero que además funcionan Si tías, las varitas mágicas de Harry Potter las podéis comprar de dos maneras Unas que son más baratas que no sé cuánto cuestan que no funcionan Y otras que cuestan 30 dólares Y que puedes ir haciendo hechizos por todo el parque Por todas las zonas de Harry Potter de Universal Orlando Vas por ahí haciendo hechizos y os juro que funcionan Y claro, luego te las puedes llevar a tu casa, por supuesto Otra cosa que podéis hacer en Orlando y que no podéis hacer en otro sitio Es merendar en la taberna de Gastón Si allí en el pueblo de la Bella, en este pueblo de la campiña francesa Que nadie sabe dónde es Está la taberna de Gastón Y os podéis tomar allí un cafecito y un bollo de canela Y si con la taberna de Gastón no tenéis suficiente También os podéis tomar un flambeado de Mou en el bar de Mou Si el bar de Mou es de los Simpsons en Springfield Allí os podéis tomar el famoso flambeado de Mou Que os voy a decir una cosa, tías, la bebida, el vaso y la parafernalia De que te salga el humito está muy bonita Pero luego en realidad el flambeado de Mou sabe como a tan de naranja Y no vale la pena Tías, aquí en Primicia para todas vosotras Mientras sigáis viendo esto me lo voy a tomar ¿Sabéis a lo que sabe? A tan de naranja Otra cosa que podéis hacer allí es viajar al Everest Pero en tren y tomando un atajo, tías Pues allí en Animal Kingdom, en Walt Disney World Podéis tomar un tren que os va a llevar a través de la montaña perdida al Everest Puede que lleguéis o puede que no Pero podéis intentarlo Y ya, la décima cosa que podéis hacer allí es pasear ni más ni menos que por Batuu Es un planeta situado al borde de la galaxia del universo de Star Wars Hay algunos que ya han podido pasear por Batuu Pero oficialmente vamos a poder hacerlo todas a partir del 29 de Agosto Y estas son 10 cosas que solo podéis hacer en Orlando Alguna me dirá Bueno pero si me voy al Disneyland de Los Ángeles Y me voy al Universal de Osaka Que también me puedo tomar la cerveza de mantequilla y no sé qué no sé cuántas Sí, lo podéis hacer efectivamente Pero las 10 cosas juntas solamente las podéis hacer en Orlando Porque por ejemplo la atracción Flower of Passage de Avatar Solamente existe en Disney Animal Kingdom O los 11 países solamente existen en Epcot Así que si queréis hacer estas 10 cosas juntas tenéis que ir a Orlando Ir ahorrando para ir a Orlando Y dicho esto tías Espero que os haya gustado este vídeo así un poquito distinto a lo que suelo hacer Suscribíos a mi canal que muy pronto me voy a ir a Orlando Para hacer estas 10 cosas y muchas más Y os iré enseñando más cosas que podéis hacer Pues ahora tías Un beso muy grande Mucha suerte en el concurso de la maleta de Feri Lau Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!